La última vez estaba tratando de ganarle al segundo jefe de Bloodborne Este no me fue muy bien Y bueno, pues esta segunda ocasión tampoco me fue tan bien Pero al menos aprendí Por ahí tengo un video En uno de mis streamings Demasiado tarde, de hecho llega este video En donde pues sí le puedo ganar Pero bueno, vamos a ver cómo fue la segunda vez Que traté de atacar al padre Gasko Gaskon, Gaskon, Gasko Lo que sea Puta Gaskon, 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 Gaskon Oh, wait. Oh, shit. Oh, shit. Puta madre. No mames. No mames. No seas pendejo. 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 Puta madre. No seas pendejo. No seas pendejo. No seas pendejo. No seas pendejo.